Este es nuestro primer disco La pasó bien la gente y levanta la mano Yo levanto la mano por toda la banda A continuación Maltizón Que lleve lanzando Gracias Kera No venimos con violencia Venimos con conciencia Buscamos libertad El respeto entre los hombres Tornos y países Quedas no habrá Porque Gustavo La unión de todas las razas Más aproximado Siempre lo hacemos con la fe Se escucha Y ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!